Hola, me llamo Rondín. Sufrí un grave accidente en la calle y alguien me pegó. Pensaron que me habían envenenado, pero en realidad fue que me dieron un golpazo. También pensaron que un carro me había cogido. La doctora Alejandra me atendió. Me estuvo en la calle, ahí tirado, gritaba, auxilio, auxilio. Y nadie me ayudaba. Por fin fui al horario. Me llevaron y me pusieron en suelo y pues estoy mucho mejor. Espero pronto encontrar un hogar. Acá estoy comiendo mi comida. Todavía tengo un poco hidratadas las pupilas, puede ser por un daño neurológico. Todavía no se sabe bien. No puedo ir al evento de campo de mascotas porque todavía estoy enfermito y entonces así no puedo encontrar un hogar. Pero espero pronto recuperarme y poder encontrar un hogar. Chao.